... ...celebrar, por supuesto agradecer la visita... ...de las autoridades de la Junta de Andalucía... ...nuestra consejera de Fomento... ...nuestro consejero de Hacienda e Industria... ...y sobre todo mostrar satisfacción... ...porque ya está en licitación... ...el proyecto de conexión de Badoyano... ...quedan dos tareas aquí... ...una es la conexión de Badoyano... ...y la otra con Santana... ...Santana ya hay una conexión que puede entrar dentro... ...pero solamente a CAF... ...y hay que hacer una tarea ahí... ...ahora mismo importante de coordinación... ...que es la que ya me planteaban los consejeros... ...hace un momentito y que ahora explicaré... ...pero que esté en licitación ya esto... ...y que digan técnicamente... ...que a primeros del año que viene... ...esto puede estar culminado... ...como nos ha dicho el personal técnico... ...de la Junta de Andalucía... ...pues nos satisface enormemente... ...porque esté ya ultimada esta conexión... ...que es la más cuantiosa... ...y la más necesaria... ...con Badoyano... ...estación de Badoyano con la línea de Madrid ¿no?... ...y luego posteriormente... ...y ya habíamos quedado... ...porque así me lo comentaban... ...la consejera y el consejero... ...vamos a tener una reunión monográfica... ...en las instalaciones precisamente... ...del Parque Empresaria de Santana... ...para ir determinando... ...lo que nos decía la técnico hace un momento... ...hay que tomar decisiones en cuanto... ...a esa conexión futura... ...para su planificación... ...hay que tener claros determinados criterios... ...a futuro... ...es decir, playa de vías... ...el acceso más idóneo... ...lo más cómodo... ...y que de alguna manera eso requiere... ...una coordinación... ...tanto técnica como política ¿no?... ...en ese sentido... ...y de distintas administraciones... ...como el propio Ayuntamiento... ...porque entre otras cosas... ...el agua que viene de la Fernandina... ...la conducción de agua... ...que nutre Linares de agua... ...viene precisamente por esa valla delantera... ...o esa alambrada delantera de Santana... ...que habrá que desplazarla... ...un poquito... ...para que se puedan entrar los raíles ahí... ...donde en principio se habló de esa playa de vías... ...entonces eso requiere una coordinación... ...y que han mostrado su absoluta disposición... ...las consejerías respectivas... ...que son las que tienen que ver en ello... ...además de otras cuestiones... ...de Santana también importantes... ...que hemos intercambiado determinada información... ...sobre todo cuáles son nuestras motivaciones... ...desde el municipio de Linares... ...en cuanto a la gestión de ese espacio industrial y demás... ...así es que reitero mi agradecimiento... ...muchas gracias por vuestra visita... ...por este logro ya... ...que de alguna manera... ...si no nos dicen que es que estamos vendiendo un logro... ...que también esto de las elecciones es una cosa... ...eso sí les he pedido... ...que aunque sean elecciones... ...que no dejemos de trabajar... ...aunque haya ahora que hay gente que diga... ...que tenemos que quitar de un Facebook... ...que hemos dicho que estamos arreglando un acerado... ...un conservatorio... ...para que no nos pillen a nuestros chiquillos... ...a nuestras chiquillas ¿no?... ...en fin... ...son cosas de la política supongo... ...la política vana y opaca... ...y que no ando... ...es poco imaginativa... ...pero no podemos pararnos... ...porque haya elecciones... ...y una detrás de otra... ...y otra detrás de otra... ...y nuevas composiciones... ...y nuevas configuraciones... ...si es que yo agradezco enormemente... ...esa disposición a mantener... ...esa reunión... ...en estas fechas... ...porque además como no es mostrar ningún logro... ...sino que es trabajar, planificar... ...y para lo que nos han... ...mandatado aquí la ciudadanía... ...pues adelantarnos en ese sentido... ...para que cuando esté culminado... ...este proyecto de conexión... ...o esta obra de... ...o se ejecute... ...esta obra de conexión en Badollano... ...tengamos ya aquello tan claro y tal... ...que esté ya en licitación... ...y podamos simultanear plazos... ...para que en el año próximo... ...es decir, el 2020... ...este completo... ...este ramal que le tiene que dar... ...vida a ese parque empresarial... ...para poder ofrecerlo... ...además de otras actuaciones... ...que hay que hacer en su interior... ...y que ya venimos hablando... ...y venimos plazificando... ...y formará parte de la siguiente actividad... ...la siguiente visita... ...que muy agradecido... ...ya les pongo por delante. Yo quiero decirles que hoy es un día importante... ...para Linares... ...y es un día donde este nuevo gobierno... ...viene a mostrar con satisfacción... ...que estamos dando continuidad... ...a infraestructuras... ...que estaban iniciadas... ...que se impulsaron en otros momentos... ...y que hemos agarrado... ...las hemos hecho nuestras... ...porque entendemos que son fundamentales... ...para seguir creando empleo... ...para seguir creando nuevas oportunidades... ...especialmente en un municipio como es este... ...el municipio de Linares... ...donde hace falta arrimar el hombro... ...y este nuevo gobierno y su presidente... ...ya se comprometió a arrimar el hombro... ...con su ayuntamiento, con su alcalde... ...con la ciudad de Linares... ...para crear empleo... ...y para ofrecer desde el gobierno andaluz... ...novas oportunidades... ...a este municipio tan importante... ...para Jaén y para Andalucía... ...y decirles que hoy es un día importante... ...porque retomamos una infraestructura... ...que se planteó, se planificó... ...hace ya más de una década... ...que ha sufrido diferentes parones... ...en numerosas ocasiones... ...un proyecto que se faseó desde su inicio... ...y que hoy venimos a dar continuidad... ...yo creo que al finalizar el tramo anterior... ...el segundo panel... ...como bien nos destacaba Paloma... ...la Dirección General de Movilidad... ...al que agradezco el trabajo, la implicación... ...igual que a los contratistas de esta obra... ...igualmente a la Agencia de Obras Públicas... ...decirles que hoy presentamos un proyecto... ...que es importante... ...damos continuidad para conectar... ...la infraestructura acabada con Badollano... ...un proyecto que tiene un presupuesto... ...también importante... ...6,3 millones de euros... ...una duración estimada... ...para completar ese acceso a Badollano... ...de siete meses... ...hemos visto que en un año... ...podemos tener conexión con Badollano... ...y también con el Parque Santana... ...ya está a las puertas del Parque Santana... ...ya ha llegado esta infraestructura... ...después de tanto tiempo... ...y es verdad... ...que en diez años han pasado muchas cosas... ...y se han desaprovechado oportunidades... ...pero estamos en un momento clave... ...para retomar infraestructuras como esto... ...lo hace el nuevo gobierno... ...queriendo y repito... ...dar nuevas oportunidades al parque... ...dar nuevas oportunidades... ...para que se instalen nuevas empresas... ...para que reviva... ...un parque que tiene que tener vida... ...y que con esta infraestructura... ...estamos seguros que hoy estamos mostrando... ...voluntad del nuevo gobierno... ...por dar vida al parque... ...pero también voluntad... ...para que nuevas empresas... ...se interesen por el Parque Santana... ...se instalen y sigan creando empleo... ...y nuevas oportunidades en Linares... ...y en la provincia de Jaén... ...yo creo que de todo esto... ...va a hablar un poco más... ...y va a ofrecer más información también... ...mi compañero... ...el consejero de Hacienda y Industria... ...que sé... ...que está preocupado... ...con este asunto... ...motivado... ...en atraer oportunidades... ...riqueza a su provincia... ...a la provincia de Jaén... ...y proyectos como este... ...suman... ...suman de una manera extraordinaria... ...yo creo que las infraestructuras... ...han de ser... ...y han de estar destinadas... ...en su objetivo final... ...para vertebrar... ...para conectar... ...para dar salida a productos... ...para generar empleo... ...para ofrecer... ...asentamiento... ...de empresas... ...en el territorio... ...y este pues es un proyecto... ...que presentamos hoy... ...y que tengo que destacar... ...ya para finalizar... ...que al tiempo... ...y en paralelo... ...estamos trabajando... ...desde la dirección general... ...para... ...terminar de conectar... ...la llegada... ...al parque... ...y en eso lo decía bien el alcalde... ...lo tenemos que hacer de manera... ...coordinada absolutamente... ...con esta ciudad... ...con su ayuntamiento... ...lo tenemos que hacer coordinada... ...con el parque... ...con sus empresas... ...porque tiene que ser una infraestructura... ...con la máxima... ...seguridad... ...de que va a tener el uso mejor... ...para... ...esas empresas... ...que forman parte del parque... ...y para las que se van a instalar... ...en un futuro... ...vamos a dar continuidad... ...a este proyecto... ...y como bien decía... ...Paloma de la dirección general... ...seremos capaces de mostrar... ...un tercer panel... ...que concluya... ...una infraestructura... ...que tarde... ...pero... ...a tiempo... ...va a llegar seguro... ...para seguir impulsando empleo... ...y nuevas oportunidades para Linares... ...y yo quiero dar la palabra... ...a mi compañero... ...el consejero de Hacienda... ...que tengo que destacar... ...que no hay un consejo de gobierno... ...que no hable de Jaén... ...y que no proponga... ...planes, proyectos... ...y no hable pues de medidas... ...de propuestas... ...para seguir pues... ...mejorando... ...esta tierra... ...mejorando la provincia de Jaén... ...que cuenta con todo el respaldo... ...y con todo el apoyo del nuevo gobierno. A la consejera de Fomento... ...y a todo el equipo... ...que está permitiendo... ...que esto sea una realidad... ...yo creo que... ...si algo se está trasladando... ...desde el gobierno... ...fue el compromiso... ...del presidente de la Junta Andalucía... ...de Juan Manuel More Bonilla... ...que estuvo aquí... ...que se comprometió... ...a que Linares iba a ser... ...una parte fundamental... ...de nuestro programa... ...de nuestro proyecto político... ...y este es el ejemplo... ...de que nosotros no venimos a prometer... ...sino venimos a ejecutar... ...venimos a hacer las cosas... ...que nos comprometemos... ...y tienen aquí el proyecto... ...la licitación... ...y el compromiso... ...de que a principio del año que viene... ...esta obra estará terminada... ...y no solamente eso... ...sino que también... ...que de la mano del Ayuntamiento... ...de aquellas personas... ...que desde el otro lado... ...también han sido capaces de fomentar... ...que esta obra fuese prioritaria... ...y no tuviese que esperar 10 años... ...ha tenido que esperar 10 años... ...a que llegase... ...un nuevo gobierno... ...que se lo tomase realmente en serio... ...y aquí está el trabajo... ...de la Consejería de Fomento... ...para que podamos ver... ...la realidad... ...de la conexión... ...y algo que es fundamental... ...cuando uno como Consejero de Hacienda... ...Industria y Energía... ...tiene la posibilidad de reunirse... ...con muchísimas empresas... ...con muchísimos sectores... ...nos piden varias cosas... ...la rebaja impositiva... ...la simplificación de trabajas administrativas... ...y burocráticas... ...y esto que es fundamental... ...las infraestructuras... ...hoy con esta obra... ...que hace un esfuerzo importante... ...la Junta de Andalucía... ...con una inversión de más de 6,3 millones de euros... ...lo que está haciendo automáticamente... ...la Consejera de Fomento... ...es revalorizar... ...todo el parque que tiene el alcalde... ...el parque de Santana... ...lo está poniendo en valor... ...porque ese parque... ...con esta infraestructura... ...del momento que esto está terminado... ...como todos ustedes entenderán... ...tiene un valor muy superior... ...a lo que tenía hace... ...un mes... ...y evidentemente eso facilitará... ...la llegada de lo que todos queremos para Linares... ...que es más empresas... ...y en consecuencia más empleo... ...porque si algo ha demostrado Linares... ...durante muchísimos años... ...no en los últimos... ...porque ha estado abandonada... ...pero ha sido durante décadas... ...que era una tierra de emprendedores... ...de empresarios... ...de trabajadores... ...de gente formada... ...que hizo de esta tierra... ...un punto de referencia... ...no solamente en Jaén... ...como decía la consejera... ...sino yo creo que en Andalucía... ...y lo que hay que hacer... ...es poner los mimbres... ...ayudar con estas infraestructuras... ...ayudar también desde la Consejería de Economía... ...como nos consta que están haciendo... ...con esas reuniones... ...con la delegación del gobierno... ...de la Junta Andalucía... ...que también no para de trabajar... ...para ver cuáles son las posibilidades... ...estamos recibiendo reuniones de empresas... ...que están interesadas en invertir... ...cuando esté esto... ...cuando estén las infraestructuras... ...cuando le digamos de verdad... ...que la Junta Andalucía... ...que la delegación del gobierno... ...que la Alcaldía de Linares... ...creen este proyecto... ...como un proyecto propio... ...cuando nosotros les demostremos... ...que creemos... ...y este es el primer ejemplo... ...estamos convencidos que las empresas... ...no tardarán en llegar a Linares... ...y en consecuencia será bueno para los linarenses... ...pero también para Jaén, la provincia... ...también para Andalucía... ...e incluso permítame... ...para España... ...porque durante mucho tiempo Linares ha sido un referente... ...de industria a nivel nacional... ...y esperamos recuperar esa situación... ...porque nuestra parte... ...de nuestros deberes como administración... ...no les quepa la menor duda... ...que lo vamos a hacer... ...y os puedo asegurar... ...que no está presente... ...pero la Consejería de Economía... ...el consejero Rogelio Velasco... ...está a tope con este proyecto... ...porque cree que es necesario... ...tenemos sectores concretos en Andalucía... ...que tenemos que apoyar... ...territorios concretos... ...que requieren una especial ayuda... ...porque anteriormente fueron especialmente abandonados... ...y para él va a ser un punto de trabajo diario... ...lo que anunciaba es que había tenido reuniones con empresas... ...en las que le pedían... ...la posibilidad de acceder... ...al Parque de Santana... ...la posibilidad de que si teníamos las condiciones necesarias... ...estaban dispuestos a invertir en Andalucía... ...no solamente en Andalucía... ...sino en concreto en Linares... ...yo creo que este es el primer paso... ...como estamos diciendo... ...para que realmente... ...esta realidad se pueda hacer... ...por eso como anunciaba... ...el alcalde también... ...es el compromiso de la Junta Andalucía... ...de la mano también del Ayuntamiento... ...de la mano de la Delegación del Gobierno... ...de la mano de la Cámara de Comercio... ...e incluso de los empresarios... ...porque esto no lo hacemos solo la Administración... ...esto lo hacemos entre todos... ...y yo creo que en esa vía... ...es en la que tenemos que conseguir... ...ponerlo en valor... ...para que realmente aparezcan... ...y vean ustedes los carteles... ...en cada una de las naves... ...de las preseras que se vienen a implantar... ...pero creo que no sería correcto... ...por nuestra parte anunciar... ...ninguna empresa a la que hemos tenido conversación... ...mientras no esté cerrado... ...nosotros no somos tanto de anunciar... ...sino de ejecutar... ...venimos aquí... ...a una ejecución concreta... ...una licitación que está en marcha... ...y un proyecto que les anuncian... ...que en el primer semestre del año que viene... ...si todo acompaña la cuanta a la obra... ...va a estar terminado... ...nosotros no le vamos a anunciar ningún proyecto... ...para los próximos diez años... ...se lo anunciamos para allá... ...que creo que es lo que realmente importa a los andaluces.